Buenos días, nos encontramos en uno de los entornos naturales más singulares del poniente almeriense, Artos del Río, un ecosistema único en el sureste ibérico, un bosque especial con una biodiversidad a las más relevantes de toda la provincia. Desde el IAS Francisco Montoya y con la colaboración del Grupo de Anamiento Rodepechis de la Sociedad Española de Renatología queremos mostraros con ilusión y responsabilidad medioambiental una excelente educativa jornada de divulgación científica enfocada en tres aspectos generales, los Artos y su importancia medioambiental. El anillamiento científico como método de estudio de las poblaciones de aves y por último hablar de educación ambiental. Presentamos a Mariano Parajuegos, biólogo. Hola, buenos días. Estamos aquí, estamos muy interesados en conocer más este entorno tan natural y a la vez quizás un poco desconocido por los almeriense. ¿Qué importancia tiene este lugar? Bien, pues de todos es conocido que en España normalmente hace miles de años lo que predominaba en el ecosistema era el bosque. Bien, pues en el sistema semiárido de Almería, aquí el bosque original no estaba formado por árboles, sino por matorrales como este. El famoso árboles, que forman una formación a vegetales llamada árboles. La especie principal y protagonista es el maitanus senegalense, esta especie tan emblemática que además está protegida por la ley. No se puede manipular, no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede arrancar. ¿Por qué es tan importante el árboles? El árboles es tan importante porque, pese al clima semiárido, tenés en cuenta que en Almería se constituye como una de las zonas más áridas de toda Europa. Aquí lo que falta es agua, aquí lo que tiene es mucha temperatura, el ambiente. Entonces, este tipo de vegetación hace sombra, eleva la humedad del ambiente y además crea sustrato de suelo, crea suelo. De modo que, a refugio del harto, se crían otras especies de plantas que de otro modo, de otro modo, en este sistema semiárido no podría vivir. Por ejemplo, aquí tenemos la efedra, la efedra que sale del harto, sale del maitanus. Aquí tenemos un acebuche, el acebuche es el olivo antiguo, nuestro, el olivo silvestre. También vive dentro del harto. Tenemos también escárragos, que viven dentro del harto. En definitiva, todo un microhábitat, el que se forma dentro del harto con unas condiciones especiales que no se darían si no está él aquí. Como ya digo, es humedad importante, temperaturas más bajas y un suelo mucho más importante, que hace que se constituya como verdadero especie, en inglés se llama keystone, especie clave, para que en su interior vivan otras especies de plantas. Y con esa asociación de plantas tan peculiar que habitan a refugio del harto, se refugian todo tipo de animales. Esto verdaderamente es un oasis para los animales. No solo para las aves que estamos capturando y estamos enseñando al público en general como representativas de los hartoes, sino que, aparte de todo tipo de aves, también micro mamíferos viven aquí en su interior. Todo tipo de insectos se alimenta, refugia dentro del harto y reptiles también acaban por refugiarse. De modo que, en definitiva, es una verdadera isla de biodiversidad, importantísima para la conservación de la naturaleza en el poniente almerián. ¿Qué es la diferencia de entornos más conocidos para los almerienses como Punta de Quina o Cabo de Gata? Bien, pues Punta de Quina y Cabo de Gata, por supuesto, que tienen su fama, por la gran importancia para el ecosistema, distinto al resto que habitan esos dos tipos de entornos. En Punta Antina, por ejemplo, hay humedales con dunas, con unas especies concretas como el lentico y la sabina, que son de los últimos reductos del matorral mediterráneo en marisma que nos quedan en la costa española. Cabo de Gata, ahí sí es verdad que Cabo de Gata es la zona más árida de toda Europa, con una vegetación y una fauna, en muchos casos, exclusiva y endémica de ahí. Pero, pero, a diferencia de Punta Antina y a diferencia de Cabo de Gata, los hartos allí no habitan, no habitan. Habitan en los llanos del poniente almeriense, principalmente, no solamente en el poniente almeriense, sino también algo hacia la zona de Levante y algo hacia la zona de Granada, pero el máximo protagonismo de los hartos es en los llanos del legido, del poniente almeriense. De modo que la especie Maiteanus senegalensis, donde tiene su máximo desarrollo, es nuestra zona. En Cabo de Gata, prácticamente, no hay Maiteanus senegalensis. En Punta Antina, habrá otras especies importantes, pero tampoco está esta especie. Y todo el valor que tiene. De modo que, por eso, insistimos en que se trata de una zona, esta del legido, realística para esta especie, que de otro modo, pues, los invernaderos están cada vez ocupando más y nos estamos quedando sin ir. Porque en otras zonas no es. Muy interesante todo, ¿verdad? Pues lo que estamos a punto de ver, estamos seguros de que os va a encantar. Vamos a ver una jornada de anillamiento científico desde dentro. Y para ello tenemos a Andrea Funer. Buenos días. Hola, Andrea. ¿Cómo va la jornada? Pues, por ahora va bastante bien. El tema de anillamiento científico es un estudio un poco desconocido para la sociedad en general. ¿En qué consiste y qué importancia tiene, creo que un punto de vista medioambiental? Bueno, pues realmente el anillamiento es un estudio de las poblaciones de aves que consiste en la aplicación de una anilla normalmente metálica en la pata del ave vivo. Y principalmente su importancia radica en que las aves son un excelente indicador del estado de conservación del lugar en concreto en el que estamos, en este caso en los hartos. Por lo que su conocimiento nos puede dar esa información para conservarla mejor, tanto las aves como su naturaleza. ¿Qué aspectos de la biología de las aves podemos conocer? La verdad es que el anillamiento convencional, a diferencia de otros métodos más sofisticados, nos proporciona una información mucho más concreta de la ave en cuestión. Por ejemplo, aspectos como parámetros físicos, como el grado de acumulación de grasa, de músculos, o incluso el sexo, la edad del ave, o datos biométricos como la longitud del ala, la longitud del tarso, el peso, incluso el estado reproductivo del ave y si tiene un parásito. No sabía que se podían obtener tantos datos sobre las aves. Nos preguntamos quién podrían hacer este tipo de jornadas y dónde. A las jornadas pueden asistir cualquier persona. En el caso de anillar, lo tiene que hacer legalmente una persona capacitada para ello, como un anillador experto. En este caso, los hartos de elegido, como está Mariano, que es el anillador experto, siempre que esté supervisando, pueden actuar a otros anilladores en formación de forma legal. En cuanto a dónde, se puede realizar en cualquier comunidad autónoma que disponga de un permiso especial para anillar para ello, a excepción de las reservas naturales, como en este caso en Andalucía, puede ser la reserva natural de Punta Antina, Sabinor, o la albúfera de Alra, donde se necesita un permiso especial. Imaginamos que las especies de aves estudiadas dependerán también de los distintos ecosistemas en los que se realiza en la jornada. En el caso de este entorno natural, ¿qué aves podemos esperar a encontrar? En los hartos de elegido, en esta especie, podemos encontrar una combinación de especies reproductivas en la zona, como la bobilla común, el gorrión común, el mirlo común, el serín verdecillo, con otras que están en paso migratorio, como por ejemplo el alcaudón común, el mosquitero musical, el mosquitero común, entre otras. Y en el aspecto personal, ¿cuál es el ave que ha anillado que más huella te ha dejado? ¿Y por qué? Pues en concreto fue aquí, en los hartos de elegido, este pasado invierno, donde nos cayó en la red de intorcicuellos eurasióticos. A mí me sorprendió muchísimo porque no sabía que en esta zona pudiese haber especies de la familia de los pájaros carpinteros. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención fue el revuelo que causó en la gente, tanto en anilladoras como en personas, en transegúntes que pasaban por aquí, que se echaron la mano a la cabeza porque no es típico encontrar un pájaro de esos, es muy difícil encontrarlo. Por lo que da mucho que pensar porque esta zona, a pesar de ser como una zona que pasa de esa percidía, tiene un valor extra añadido. ¿Cuál es ese ave que más te gustaría estudiar desde cerca? Pues para hacerte sincera, una de las inquietudes que tengo actualmente es el anillamiento, el estudio cercano de especies acuáticas como las cochas, las cicoñuelas, etc. Pero sin embargo, otra de las aves que siempre me han resultado muy atractivas y siempre he querido anillar han sido los abejaros. La verdad es que no perdemos detalle de los aspectos que nos cuentan nuestros amigos y amigas del grupo de anillamiento rodopejo. Ahora para terminar queremos hablar de educación ambiental y para tal fin traemos a una colaboradora, Andrea Lirola. Procedemos con la primera pregunta. ¿Cuáles crees, desde tu punto de vista, que son los retos que deben impulsar la educación ambiental, hablando en términos generales? Hola, muy buenos días. Pues para mí uno de los principales retos que afronta la educación ambiental es el de la concienciación a los ciudadanos. Para conservar un ecosistema primero hay que valorarlo y para valorarlo primero hay que conocerlo. Entonces lo primero es dar a conocer a las personas la importancia y riqueza de parajes como son, por ejemplo, los hartos de aquí de Ejido, que albergan muchísima fauna y flora saciada. Es importante que primero se dé a conocer. ¿Pensáis que los centros educativos tienen un papel prioritario en esta faceta? Desde luego que sí, desde cualquier institución o organismo es importante tener una visión medioambiental, pero desde los colegios especialmente importante, ya que, por lo que he comentado antes, de concienciar desde pequeño a conocer el entorno que nos rodea, las faunas y flora locales, hacer actividades de campo, salida, reflexionar acerca del papel que tenemos nosotros en la naturaleza y de cómo afectan nuestras acciones a la biodiversidad. ¿Cómo pueden ser los ciudadanos un rector de cambio hacia un mundo más sostenible y respetuoso con el medioambiente? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que podamos obtener de la naturaleza lo que necesitamos en la actualidad sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, desde luego, cada ciudadano tenemos nuestro papel en este sentido. En cuanto a ahorrar, por ejemplo, ahorrar agua, ser conscientes de lo que consumimos, hacer un consumo responsable, sobre todo de los plásticos, reciclar los residuos que estamos generando, mantener limpio el entorno para hacer como estos, para intentar tener los cuidados y sobre todo ser conscientes del impacto que tenemos. Ante los siguientes conceptos, nos gustaría que nos pudiese responder mediante frases breves o palabras, por favor. Biodiversidad. Variedad y riqueza, tanto a nivel genético, de especies, de ecosistemas y paisajes. Torcecollo euroasiático. A pesar de llevar yo 40 años observando aves, el segundo torcecollo euroasiático que he visto en mi vida, lo he visto en lo harto del día. El primero fue un flash que vi en la agujera de Adra muy rápido y el segundo tuve la suerte y el privilegio de cogerlo con las manos aquí en una de las redes que pusimos en lo harto del día. Cambio climático. Clima extremo, sequía, erosión y desaparición de especies. Aves comunes. A pesar de esa denominación, los científicos están argumentando que a día de hoy, aunque parezca increíble, hasta las aves comunes se están viendo actualmente en declive por causas provocadas por el hombre. Especies vulnerables. No podemos permitir que desaparezcan. Hartos de elegido. Es necesario conservar los espacios naturales. ¿Aún tenemos tiempo de salvar nuestro planeta? Sí. Sí, estamos a tiempo. Por supuesto que tenemos tiempo. Nunca hay que perder las esperanzas. Por eso es tan importante la concienciación y la educación ambiental. Para que todo el mundo tome plena percepción de la preocupación actual por la que estamos pasando. Y porque aún, si nos esforzamos, lo podremos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!